Hoy yo soñé contigo cosas extrañas y he recibido tanto el castigo que no sabría cómo contar Fue un sueño horroroso de esos llavos que no lo olvidas sin treinta meses y al despertarse se quiere ahorcar Mi amor fuiste llegando y estuvo andando por manos de un bando más era un bando de orangutanes de la septil Una mujer de niña, desesperada mortificada, muy flagelada que suspiraba de vos por ti Mientras más tú corrías, más suplicaba más te arrastraba, más te ensuciaba y a cada rato apertaba más Tú le pediste ayuda a toda la gente en diferente cuadro mirada sin dar ayuda a tu situación No sueño más Oh mi vida No sueño más Qué horrible esta pesadilla No sueño más Oh mi vida No sueño más Oh mi vida Qué horrible esta pesadilla No sueño más Oh mi vida Soño más Qué horrible esta pesadilla Hoy yo soñé contigo cosas extrañas Y he recibido tanto castigo Que no sabía cómo contar Fue un sueño horroroso de esos que a veces Tú no lo olvidas ni en treinta meses Y al despertarse se quiere ahorcar La gente te miraba muerta de risa Algunos de ellos ya sin camisa Gozando tanto tu realidad Fue cuando aparecí en el rey en sus sesos Y a la mujer te rompí los huesos Y ni aun con esto tiempo para Hoy yo soñé contigo cosas extrañas Y he recibido tanto castigo Que no sabía cómo contar Hoy yo soñé contigo en puerta en la brama Que me he caído hasta de la cama Porque en mi vida no sueño más No sueño más Oh mi vida no sueño más Que horrible es la pesadilla No sueño más Oh mi vida no sueño más Que horrible es la pesadilla No sueño más Oh mi vida no sueño más Que horrible es la pesadilla No sueño más Oh mi vida no sueño más Que horrible es la pesadilla Oh mi vida no sueño más Que horrible es la pesadilla No sueño más Gracias.